Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 28 de noviembre de 2014, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por sintonizarnos en esta mañana muy, pero muy fresca, con bajas temperaturas en todo el territorio nacional, de influencia de un sistema de baja, desde luego de baja presión, así como también de estas temperaturas que obviamente vienen a crear ese ambiente propicio de fin de año. Así es que desde ya también abríguese, especialmente a los niños, a los ancianos, sobre todo por las condiciones atmosféricas que vamos a tener para las próximas horas y de acuerdo a las autoridades, esto estará influenciado por este frente frío desplazándose precisamente de la parte norte hacia el área centroamericana. Así es que desde ya pues también saludos muy cordiales, los vientos, fuertes vientos, hay que tener muchísimo cuidado con aquellas zonas donde hayan árboles y también vallas que ya se vieron afectadas precisamente por los fuertes vientos. Como siempre, saludando esta mañana de edición especial a nuestros panelistas, Juan José Martel, qué gusto, como siempre, saludar. Es un gusto, Ernesto, amigos panelistas y amigos televidentes. Doctor Kirio Waldo Salgado, como siempre, saludando. Mucho gusto, señor, la bendiga. Julio Valdivieso, buenos días. Buenos días, Ernesto, buenos días, compañeros. Lafid Fernández, también, como siempre. Buenos días, neto, compañeros y televidentes. Esta mañana con nuestro panel de los viernes analizaremos dos temas que obviamente han captado mayor atención en la semana. El primero de ellos es precisamente propio de la coyuntura electoral que vive el país y nos referimos precisamente a una de las encuestas que ha publicado el periódico La Prensa Gráfica que arroja interesantes cifras y donde el factor, fíjese usted, el factor intención de voto dice que si las elecciones fueran este domingo, la ventaja por San Salvador la llevaría el candidato del FMLN, Nayib Bukele, seguido del aspirante del partido Arena, Edwin Zamora, con tres puntos de diferencia. Algo que, de alguna manera, según los especialistas, pues, provoca una especie de una elección bastante reñida. Y en un segundo tema vamos a hablar precisamente, y si el tiempo nos lo permite, hablaremos del tema de la seguridad en el país y también de los avances que ha tenido El Salvador y está teniendo en la lucha contra el lavado de dinero, tal como lo demostró un encuentro del Gafik esta semana y en la cual el fiscal Luis Martínez, pues, asumió la presidencia, de la cual, pues, le deseamos muchos éxitos y muchas felicitaciones por asumir esa responsabilidad de estar al frente de esta importante institución. Así es que serán tres temas, dos temas. Vamos a incluir el tema de la seguridad, sobre todo por estos últimos acontecimientos que también han marcado mucho, digamos, la opinión sobre las muertes, sobre los masacres que hemos atestiguado esta semana. La primera pregunta dice, ¿qué lectura deben de hacer los candidatos y sus partidos políticos de las encuestas electorales? Esta es por relación a este tema. La segunda dice así, ¿podrían estas encuestas comenzar a incidir en la población indecisa o todavía es prematuro pensar en ello? Y el tercero es, ¿cuánto ha avanzado el país en su lucha contra el lavado de activos, así como también con el tema de la inseguridad? Está demostrado hasta la saciedad que si el tema de la seguridad no lo enfocamos en las tres áreas que tantas veces hemos repetido, en la prevención, en la represión y en la readaptación, muy difícilmente este país va a salir adelante. La represión tiene que ser contundente en este momento. Cada día que pasa hay más muertos, cada día que pasa hay dolor, cada día que pasa hay aparentemente un incremento de la acción delincuencial. Yo diría, estamos pagando los costos de no haber resuelto este problema en su momento. Debemos de evitar que las masacres se conviertan en la práctica en un nuevo salto en la ola delincuencial contra el pueblo salvadoreño. Los ciudadanos están demandando que se les proteja, el ciudadano está demandando que se le garantice siquiera el mínimo de los derechos que es el de tránsito. Ya no digamos la vida. Ya hay hechos concretos. Es decir, es que esa es la ventaja del consejo, que no es que llega, se sienta y decimos ¿y qué vamos a hacer? No, las iglesias, para poner un ejemplo, tienen ya mucho tiempo de venir desarrollando un esfuerzo de generar valores, de incorporar a pandilleros, de ofrecerle a la gente un cambio de vida. Si se hacen las cosas bien, se va a solucionar en dos generaciones más. Hay que secarle el lago. ¿Tú le das 20 años para que esto... No, no veo soluciones a corto plazo. ¿20 años le das? ¿Dos generaciones son 20 años? No lo veo. Ahora, sí creo que tenemos un buen ministro, un ministro honrado, trabajador y con buenas ideas. Tiene que elevar a política pública cualquier decisión que se tome. Y para eso se necesita prevención. Y la gran pregunta, ¿y por las víctimas quién? ¿Y por la gente quién? Yo aquí he visto policías procesados. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de su función lesionaron un bien jurídico. Pero los celulares no funcionarían si estuvieran bloqueadas las cárceles. Pero además, Julio, una vez recibí yo una llamada de un señor y era tan sensato que te doy por lo menos para incomodar las cosas. Y la misma policía ha reconocido que el 80% te salen de las cárceles, las extorsiones. Pues hombre, no se necesita ser un gran analista de inseguridad para establecer cómo paro yo que no salgan las llamadas. Tiene que ser visto por el Consejo de Seguridad Ciudadana, y ellos tienen que dar las recomendaciones. Ya lo están estigmatizando esos comités de barrios y colonias para controlar la delincuencia. Recuérdense que yo he venido insistiendo y se lo he mandado el mensaje al gobierno de que debería la Fuerza Armada... Primero, la Fuerza Armada debe salir más. Salieron un poquito estos días y incautaron un montón de armas y un montón de droga. ¿Por qué? ¿Por qué salieron? Porque el ministro quiere quedarse. El ministro de Defensa falta un mes para que se vaya y él quiere quedarse. Pero hay que tener cuidado de no volver otra vez a orden. Vos te estás oponiendo a la organización de las comunidades porque se van a usar con fines políticos. Pero mira, Juan, perdoname, 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 pero si es que si nos ponemos con cuestiones ideológicas aquí... Es que la ideología la empezaste vos cuando dijiste que no hay que promover organización ciudadana. Yo estoy de acuerdo contigo en que no debe de ser con fines electorales. Yo no he dicho eso, hombre. Claro que sí. Yo no he dicho eso. Mira, no te metas a andar analizando ideológicamente que orden era aquí, que las patrullas eran allá. Eso era. No, mira, estamos en una nueva dimensión y ahora lo necesitamos. Es más, te voy a decir una cosa. Si yo estuviera mandando, yo mando a ser una guardia nacional honrada, honesta. Te digo, yo trabajé. En Hilo Vasco te la hacen. Cuando era fiscal en Hilo Vasco te hacen una guardia nacional igual que antes, honrada, honesta y que no reprima. Porque vos todavía te orinabas en la cama cuando estabas chiquito. Vos no sabés el papel que jugaba la guardia nacional aquí. Mira, eran guardias honrados, eran guardias serios, honestos y eran guardias que sabían su trabajo. Cuando el Ministerio de Seguridad empieza a anunciar que se está pensando en poner los comités, yo no sé si así se llaman, comités de barrios y colonias y todo, para que cuiden las comunidades. Yo no sé si eso lo han tocado ustedes allá en el Consejo. No, es que eso no se ha abordado. Nuevamente, son esas cosas que de repente salen. ¿Por qué? Porque es una medida de prevención. Es parte de un proceso. Es parte de un proceso. Y hay cosas que no se pueden implementar ahora a 93 días de las elecciones. Hay cosas que es mejor esperar. Incluso el Consejo de Seguridad Ciudadana. En 90 días vamos a tener 5 mil muertos más. Sí, pero no haciendo las cosas a la carrera no lo vas a resolver. Ah, bueno, como no hay que hacerlas a la carrera porque estamos ideologizados. Hay que tener 5 mil muertos más, pues. Me parece interesante. El debate que han tenido me parece bien interesante. No, pero pongamos en la dimensión, mira. Es decir, hubo un error en mi criterio. Cuando desaparece la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, no se te olvide también, que eran los cuerpos rurales de represión. Pero es que era la chichera, la que andaba controlando los los blancos. Sí, pero de alguna manera la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda hacían funciones de, dijéramos, de policías rurales. Y creo que el concepto es lo que hay que recalcar. Porque yo nunca voy a aceptar que institucionalmente las cosas sean malas. Habrán malos elementos. Claro, por supuesto. Verdad. Así es que creo, pero lo que quisiera es recatar el concepto. Cerremos ya el ciclo de ese tema para ver si... Sí, recatar el concepto que es necesario. Incluso esta actual Policía Nacional Civil tiene una división de policía rural. Porque entienden precisamente el concepto que significa el despliegue en la policía rural. Creo que lejos de estar, y ese es el llamado, lo que tenemos que quitarle precisamente es esa desideologización del tema de la seguridad en ese consejo que yo todavía estoy esperando las acciones. Primero, porque ha cuestionado su naturaleza. Segundo, porque el consejo no es cierto que te va a venir a resolver los problemas de seguridad. Es más, sus resoluciones no tienen carácter vinculante. ¿Y entonces cuál es la razón de ser? O sea, si nos vamos a unir, unámonos bien y propongamos ya las soluciones. Bueno, señores del consejo, a ese análisis deben de meterle una dosis de pragmatismo. No pueden desconocer la realidad que está pasando. Continuamos, ahora pasamos a ver esto. ¿Cómo examinan ustedes en la última encuesta electoral que publicó el periódico La Prensa Gráfica? A ver, Julio, comienzo contigo porque me parece que hay elementos bien importantes si los comparamos con la que estudiamos el viernes pasado que fue de la Universidad Francisco Gavir. Uno es el modelo del candidato tratando de separarse del partido y otro tratando de montarse sobre los rieles del partido. Estrategias de campaña que todavía no hemos empezado. Algo que a mí me resalta mucho en la encuesta que refleja La Prensa Gráfica es que el 37% de la población se va a decidir por las promesas de los candidatos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hasta este momento únicamente se ha medido simpatía, únicamente se ha medido el nivel de aceptación que puede tener cualquiera de los candidatos. Yo creo que aquí estamos hablando, aunque así lo quieran poner las encuestas, solo de dos, en realidad son seis. ¿Por qué razón? Porque el 37% no ha definido aún su voto y si lo va a definir, lo va a definir por las propuestas de los candidatos. Yo hasta ahorita no he visto ninguna propuesta de cada uno de estos. ¿Qué de nuevo va a plantear el FMLN cuando ha tenido la oportunidad de gobernar la ciudad? ¿Cuál va a ser de nuevo ese incentivo para que la gente vote por ello? Igual ha tenido arena. Los dos partidos han tenido la oportunidad de gobernar esta ciudad y la gran interrogante es, ¿han resuelto los problemas? ¿Se han agravado o se mantienen? En las elecciones para alcaldes no se vota por rostro, se vota por bandera, por partido político. Por lo tanto, desligarse uno del otro, me imagino, no lo van a lograr así. Te dice, si las elecciones fueran hoy, hablando de marcas, de banderas, la ganaría, dice Nayib Bukele, pero el FMLN en relación con Arenas solo le lleva tres puntos. ¿Y si le aplicas el margen de error? Mira, mira, y fíjate la paradoja, suponete que haya un empate técnico como dice Zamora, pero fíjate la paradoja, eso es por bandera. Pero dice, dice la misma encuesta, que dejemos a un lado la fortaleza de la marca y vámonos a la imagen, en la imagen Nayib sale con un 71% contra 49% de Zamora. Creo que la encuesta lo que nos está demostrando son las fortalezas y nos está diciendo de que todavía hay espacio para todos y que nadie debe de creer que ya tiene la alcaldía en la bolsa. Todos tienen fortalezas y todos tienen debilidades. La clave está en cómo van a potenciar unas y van a tratar de disminuir las otras. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.